Hola, mi nombre es Miriam Sánchez, voy a presentar el concierto de final de grado de flauta. El orden cronológico en el que he elegido las partituras va a ser de más moderno a más antiguo porque prefiero representar primero la obra que va a ser para flauta sola. El orden cronológico en el que he elegido las partituras va a ser de más moderno a más antiguo. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Aunque esta biblia tendría que tocar con piano, hemos decidido finalmente, mi pianista y yo, tocarla sin piano, sin la parte de piano, porque hay muchas zonas en las que había cadencias y como no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar cada una, pues hemos decidido tocarla sin piano. La Biblia 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 La música ¡Gracias! 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 En esta obra el pianista y yo hemos decidido que me tocan las cadencias después de cada uno de los movimientos porque no sabíamos exactamente cuánto tiempo iba a durar cada una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!